Esta canción se llama Mamá, del señor Willy López, y que está en mi disco, que se llama Punta Apart. Todos a mover las manos. Quiero pintar con mis manos tu imagen querida, por si algún día me marche muy lejos de ti. Quiero llevarte en mi alma, mujer consentida, para ser feliz, para ser feliz. Si he de forjarme en la vida y no estás conmigo, quiero llevar tus consejos que siempre escuché. Para sentirme segura y no a la deriva, para ser feliz, para ser feliz. Mamá, sé que es difícil crecer, y más aún alcanzar lo que tú sabes ser. Mamá, yo quiero ser como tú, sin una queja me entregas amor, y ahí estás. Mamá, yo quiero ser feliz. 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 Quiero que sepas que aprecio y que admiro la forma, de esa manera tan dulce que tienes de hablar. Mamá, yo quiero ser feliz. Mamá, yo quiero ser feliz. Mamá, yo quiero ser feliz. Deja que veste tu frente para que tú sepas Que yo te amo más, cada día más Mamá, sé que es difícil crecer Y más aún alcanzar lo que tú sabes ser Mamá, yo quiero ser como tú Sin una queja me entregas amor Y ahí estás para amar Mamá, yo quiero ser como tú Gracias por ver el video